Gracias a Dios salió pelea rapidito. Ayer hice un mes que peleé en Neuquén, así que bueno, me salió otra pelea y rapidito, así que bueno, como estamos preparadas ya, le damos para adelante. En estas semanas me han cambiado las rivales, no sé por qué problema, pero bueno, avisaron que no, tenía en vista a China Zamora. Después estamos ahí con Anaís Salles, con la chica que peleé ahora último, así que pelear seguro que peleamos, así que vamos a conseguir algo. Ahora en la tarde seguro que ya tengo rival, pero bueno, no me saca de concentración, así que bueno, estoy bien preparada, siempre descansando poquitos días y ya volviendo al gimnasio para no perder la actividad. Muy bien, acá a la tarde con mi entrenador y tío Mario Narváez, y a la mañana con Federico Buintecamp en el gimnasio del museo, así que nada, estamos de 10. Bueno, ¿sabés contra quién vas a pelear? ¿sabés un poco cómo es el tipo de boxeador? Sé que es de Buenos Aires nomás, nada más. Allá lo voy a conocer seguro. ¿Arriba del rin? Arriba del rin, en el pesaje. ¿Y yo hasta no pudiste pelear después que fue la pelea con el cinturón allá amateur? No, mi rival vino, pasaba unos kilos arriba, así que bueno, por decisión de mi equipo no se dio a la pelea, pero bueno, no importa, ahora se vienen más peleas, así que a seguir. ¿Cuál es tu objetivo? Y debutar a fin de año o por ahí cerquita de profesional, y nada, y hacer una buena carrera y llegar a lo más alto. Después de esta pelea, parece que está invitado por la Federación a ir a Buenos Aires. Sí, a pelear por un título de la FAO, así que bueno, vamos a ir también ahí. Y sí, sí, la verdad que muy contento por esta oportunidad, así que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!